Ahora voy a llenar el radiador con el anti-freeze. Una vez que hemos llenado el radiador con lo que es el anti-freeze, vamos a tapar el radiador, algo muy importante es que cuando lo vamos a tapar, no lo vamos a tapar por completo, lo vamos a dejar a medias a que no quede bien apretado. Ahí está completamente cerrado, pero según es a medias, que quede medio flojo. Cuando el carro es automático, agarra 4.1 cuartos de anti-freeze. Bueno, para hacerte más claro, un galón de anti-freeze son 4 cuartos, así de que prácticamente es un galón que le vas a poner. Los carros manuales agarran 4.2 cuartos de anti-freeze. Prácticamente es lo mismo como un galón de anti-freeze. Ahora voy a seguir con el video. Ahora, el siguiente paso es, después de que hemos llenado el radiador con el anti-freeze, vamos a limpiar. Si tú ves que los terminales están sucios, hay que limpiarlos. Si necesitas una lija para lijarlos, para que queden mejor, también es recomendable. Bueno, pero ya que tienes la batería afuera, no está de más que le des una limpiada aparte de limpiar los terminales. Entonces, ahora voy a instalar la batería para atrás. El dado que vas a utilizar para sacar esa parte y para aflojar los terminales es uno de 10 milímetros. Voy a instalar lo que es el terminal negativo. Y posteriormente voy a instalar lo que es el terminal positivo. Necesitamos apretarlos hasta el punto de que tú veas que ya no se mueve. Ahora he terminado con la instalación de la batería. Ahora lo que sigue es encender el carro y lo vamos a dejar encendido de una manera tibia, que no esté muy caliente. Y antes de encender el carro, asegúrate que todo está en orden. O sea, que no te hace falta nada, que no te hace falta o que no tienes algo allí en el motor. Algo que se te ha quedado ahí, que has puesto alguna herramienta. Cualquier cosa, antes de encender el carro, asegúrate que todo está correcto. Ahora, una vez que hemos encendido el carro, vamos a esperar que más o menos llegue a una media temperatura. No una temperatura normal, pero más o menos tibio. Ahora que el carro ha alcanzado la temperatura media, vamos a apagar el carro. Ahora que hemos apagado el carro, vamos a revisar nuevamente el nivel del antifreeze. Vamos a destapar. Y si le hace falta antifreeze, vamos a echarle de nuevo. Bueno, le hemos echado el antifreeze, lo hemos revisado por segunda vez. Ahora vamos a taparlo por completo. Vamos a poner la tapadera. Y ahora no va a ser término medio, sino que por completo. Ahora, listo. Ahora podemos decir que hemos terminado con lo que es el cambio del antifreeze. Después de que hemos hecho todo eso, ya hemos pasado por tantas cosas, pero falta una cosa. Siempre que desconectamos la batería, hay necesidad de hacerle un procedimiento de aprendizaje a lo que es el motor. ¿Y cómo se hace eso? Siempre que desconectamos la batería, es necesario hacer ese procedimiento para que la computadora del carro pueda reconocer que es estar solamente encendido el motor y que es cuando está acelerado. Así de que vamos a hacer ese procedimiento para terminar con todo el video. Ahora voy a encender el carro, ahora que hemos revisado por segunda vez lo que es alrededor. Y vamos a encender el carro y vamos a hacer el procedimiento de aprendizaje a la computadora. Y vamos a presionar el acelerador a 3000 revoluciones por minuto. Vamos a ponerlo a 3000 revoluciones por minuto. Esas son a 3000 revoluciones por minuto. Vamos a esperar hasta que alcance su temperatura normal. Una vez que el carro ha alcanzado la temperatura normal, vamos a quitar el pie del acelerador. Y lo vamos a dejar por 5 minutos. Puedes poner este, lo que es el reloj, para que te marque los 5 minutos. Esta prueba es sin acelerar el carro, completamente sin poner el pie en lo que es el acelerador. Son 5 minutos. Y algo muy importante es que si en estos 5 minutos el ventilador enciende, no tienes que contar ese tiempo del ventilador que está encendido en los 5 minutos. O sea, si en los 5 minutos el ventilador llega a encender, y por ejemplo el ventilador dura encendido un minuto, entonces no vamos a contar lo que son ese minuto del ventilador encendido. Quiere decir que vamos a dejarlo por 6 minutos, porque el ventilador gastó un minuto. Ahora hemos apagado el carro. Bueno amigos, esto ha sido todo en como cambiar lo que es el antifreeze o el agua de un carro Honda Civic 2004 EX. También le mando un saludo a todas las personas que se han inscrito últimamente a mi canal. La verdad estoy muy agradecido con ustedes. Y también, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Si crees que mis videos son de ayuda en cualquier manera, no olvides de darle like a mis videos. Y también de inscribirte a mi canal, gracias y hasta la próxima.